Ayer te vi pasar con otro muy de brazo Sentí mi corazón partirse en mil pedazos Yo sé que tú me quieres y lo haces por despecho Si siempre te rechazo es porque tengo miedo Tengo miedo de amarte, de estrecharte a mi cuerpo De probar de tus labios la rica miel, de sentirte muy dentro Al sentirte tan cerca siento fuego por dentro Y el tener que callarme mis sentimientos si amas no puedo Te quiero linda, quiero gritarlo, quiero gritarlo Te amo con locura, con todo el fuego de la pasión Quiero abrazarte, sentir tu lado, sentir tu cuerpo Te juro nunca podrás salir de mi corazón Tengo miedo de amarte, de estrecharte a mi cuerpo De probar de tus labios la rica miel, de sentirte muy dentro Al sentirte tan cerca siento fuego por dentro Y el tener que callarme, de estrecharte a mi corazón Y el tener que callarme mis sentimientos si amas no puedo Te quiero linda, de estrecharte a mi corazón Te quiero linda, quiero gritarlo, quiero gritarlo Te amo con locura, con todo el fuego de la pasión Quiero abrazarte, sentir tu labio, sentir tu cuerpo Te juro nunca podrás salir de mi corazón Te amo con locura, con todo el fuego de la pasión Te amo con locura, con todo el fuego de la pasión Gracias.